Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al segundo episodio de Random Class Ya sabéis, la clase aleatoria que genera solo una página web Y el cual chavales estamos aquí en Call of Duty Black O2 Estáis viendo que no me han bajado al final de prestigio, no me han bajado de nivel, sigo en el mismo nivel Cuando me he metido en mi cuenta principal me ha saltado un mensaje diciendo que se había corrompido los datos tal y cual Y me han puesto prestigio maestro con todas mis clases chavales, con todo lo que tenía desbloqueado, menos mal la verdad, muchísimas gracias Igualmente muchas gracias a todo el mundo que me ha apoyado y quería ayudarme con el tema de los hackers y subirme de nivel, vale Así que bueno, clase chicos, una clase bastante peculiar, la tenéis ahora mismo en pantalla, se llama esta, vale Random Class M27 con de secundaria SMAU, lanzacohetes, línea dura, resistencia electrónica, destreza, máscara táctica, sente, conmoción por 2 Y bueno, pues aquí estáis viendo las clases chavales, así que pequeño corte y ya regresamos porque vamos a empezar a reventar con esta clase Bueno chicos, mapa de Nackertown, vamos a ver que tal, vamos a ver como funciona este M27 en el mapa de Nackertown A ver, lo he probado muchas veces ya, pero bueno, me gusta decirlo siempre Aparte bueno, sin accesorios, ¿sabes? Totalmente virgencita del arma, la verdad Siete de medio, tío Tío, yo, ¿qué quiero que os digáis? Pero, ¿qué quiero que os digáis? La verdad, pero yo noto muy raro el juego, la verdad Madre mía la que me acaba de... Yo toco el juego con mucho lag, muy mala conexión en teoría No sé, tío, no lo veo... No lo veo como debería de estar el juego, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, mata a ese, no sé ni cómo lo ha matado, la verdad, no preguntéis cómo Vale, ese debería haber muerto, pero no ha muerto, la conexión está siendo de la suya Me mata, me mata a ese hombre, que no tengo ni idea Vale, ese tiene que ser hacker seguro, tío Porque no lo ha matado ni una vez Es más, no le he hecho ningún daño ni nada, ¿sabes? Es en plan, hola, te puedes morir Wow, shit De verdad, tío Tira la piña para allá Vale, pero me estoy encontrando, son bastantes hackers, ¿eh? En la tontería, tío Sabía yo que había tantos hackers aquí en Call of Duty, oye ¿Ha muerto desde antes? 8-0 que va No, no, ha muerto Ni piensa morir, creo yo Ni piensa morir Es el mismo de antes, tío El string killer este es hackers Es hacker, es hacker Y va a dar mucho por culo Déjame ya, por favor, caballero Puedes jugar bien, tío Yo no sé la gente por qué juega con hackers, tío No entiendo De verdad, no entiendo para nada Vale, me cargo ese Me cargo No, ese no me lo he cargado Me lo han quitado, por cierto Me han hecho la robada A ver, tío la piña para allá Vale Oh, damn, son Oh, damn, son Este juega que me mata Vale Espera un momentito Aquí tiene que aparecer gente, efectivamente Ya decía yo que tiene que aparecer gente Estaba clarísimo Estaba claro, no Lo siguiente Te puedes morir, eh 50 asistencia mandado No lo sabía Ese no va a morir Ni muerto Eso está clarísimo Me voy de aquí porque Me van a venir los hackers, tío El pavo ese Y es muy pesado Tengo No puede ser Esa piña, tío Esa piña súper random ¿Qué me estás contando? Vale, bueno Aparte de que las rachas no van a matar a nadie O... Sí Damn ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí? Truvancillo, trubancete Ya lo tengo Una piña para allá A ver si mato a alguien Efectivamente Aquí tiene que haber gente Uy, os digo A lo mejor mato a alguien con el lanzacohete Vale Vale Venga ya, chaval ¿Qué dices, tío? No te lo crees ni tú, caballero 24-0 que va el pavo, ¿sabes? Es un fiera Vale Buah, tío Vaya tiraco Vaya tiraco, chaval Vaya tiraco Le acabo de pegar a ese hombrecillo, tío Pobrecillo Me ha dolero usted a mí Así os lo digo Toma, vosotros Tengo otros ahí Sí Sabía yo que me estaban disparando por la espalda Vale, muerte ese también Que no sé por dónde está metido ese La verdad Me he tirado una turidora Porque sé que me va a ver Efectivamente Yo sabía Tú sabes Yo lo sé De que iban a aparecerme gente El de la escopeta Otra vez, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿La partida va a terminar ya? No puede ser Bueno, tú ¿En serio no mueres? ¿Cómo coño no has muerto? Asobate Efectivamente Ellos tienen Vsat Que es lo curioso de todo Que ellos tienen Vsat Pero como que no lo están aprovechando del todo bien La verdad Ah, vale Que es el Vale, vale, vale Es el sniper Máquina navaja A ver Quiero ver la repetición de ese hombre Cómo se Me vivirá Cómo pone Abrir mod menú, tío Es flipante, tío Estoy flipándole la mierda Con la peña esta, tío Pero ¿Por qué me tocan gente Con hacker, tío? L1 Más R3 Tu open menú Qué desastre, tío Qué vergüenza, tío Te tendría que dar vergüenza Compañuel Steam killer, tío Te tiene que dar mucha vergüenza Utilizar esa mierda, tío De verdad, eh Te lo digo de verdad Te lo digo de corazón Puto hacker Espero no mosquearme, tío Quiero no mosquearme, ¿vale? No me quiero mosquear Jugando a este juego Pero bueno Madre mía Me ha ido de esta partida Voy a jugar, yo qué sé, tío Contra todo Habíamos jugado contra todo A ver qué hay por aquí Bueno, chicos Última partida Para probar este Este arma Random, ¿vale? Bueno, esta arma que es random No, este Esta clase random, ¿vale? La cual vamos a Ver Interesante el compañero ¿Dónde se mete del tirón? ¿Sabes? Ostras, puta, tío No me lo esperaba ahí Que se hubiese metido tan rápido Lo gracioso es que me ha vuelto A venir el nota Vale Lo respawn de este juego Más o menos Más o menos Vale, estoy hablando aquí Más o menos Me los conozco algo, ¿vale? No todos Porque Obviamente llevo ya mucho tiempo Sin jugar a este juego Y encima Llevo también mucho tiempo Sin tocarlo En plan Contra todo ¿Vale? Las cosas como son Vale, pero bueno Vamos a intentar Jugar un poquito mejor Vamos a intentar jugar Más con cabeza Obviamente Ya que es importante Jugar con cabecita Y Intentar pillar los respawns De la gente Aquí nadie Tiene que haber uno Creo yo Ahí creo que hay Por ahí uno Creo Madre mía Oye, la puntería Que tiene la gente hoy ¿Qué le pasa, tío? Oh, shit Está ahí, ¿eh? Creo que está ahí ¿No? ¿Me ha dejado por mentirosa? Pues sí Me ha dejado por mentirosa El pavo, tío ¿Qué coño? Yo pensaba que había visto Uno por ahí Ahí está ¿Qué coño? Tío, en la puta cabeza Todo el rato, tío ¿Pero qué dices? ¿Otra vez la cabeza? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué coño? Hostia, tío Todo el rato en la cabeza Me estás dando el nota Pero bueno ¿Aquí hay hacker Hasta su prima o qué, tío? Qué asco de gente, macho Me voy a cagar En la madre Que parió a todo el mundo ¿Sabes? Vale, aquí ni nadie Nadie por aquí Qué lástima, tío Somate No se va a somar Ni de coña Lo que sí sé Es que se va a venir Este hombre por aquí UAV de respuesta Enemigo Radar desactivado UAV de respuesta Interesante el UAV de respuesta Pero No sé Ah, tengo resistencia electrónica Y no me Y no le funciona bien Interesante, la verdad Hostia, pues aprovecho La verdad que puedo aprovechar Bastante eso Al tenerlo de resistencia electrónica Porque claro Al tener resistencia electrónica La gente no sabe Dónde estoy Efectivamente Puede estar reventando Todo el mundo Un momentito Vamos a tirar esto Lo he tirado un poco mal Para que nos vamos a engañar Vale Me cargo a ese No Puede ser Tío LOL En la espalda Macho Qué puta mala suerte Tengo algunas veces La verdad Está ahí ¿Qué te juegas? Me aparece por aquí Obviamente Obviamente Otra vez por la espalda Tío Pero ¿Por qué me aparecen Siempre por la puta espalda Macho? Me caché en 10 Aquí ni nadie Ahí hay uno Se lo han matado Chaval No preguntes Es mejor no preguntar Va a venirme por aquí No sé dónde está Imposible Tío Eso era imposible Macho Hacer esa jugada Era muy difícil Vos otros jugadores Nadie por ahí Nadie ¿Qué coño? Dios No lo he visto No lo he visto Ese hombre Vaya tangue Está ahí tío Está dentro Si la montaña No va más Pues eso Chaval La que me acaba de dar La que me acaba de dar Por favor La que me acaba de dar Voy a tirar la piña para allá Pues ese Yo sabía que había gente por aquí Pero claro No sé dónde exactamente Me queda 8 bajas Las cuales no voy a conseguir Ni de coña Porque está el pavo ese Que sabe jugar bastante bien Porque lo estoy viendo Le voy a 29 Madre mía tío Y ese hombre Y ese Y ese respawn tío 2210 chicos 2210 Yo espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado muy bien Qué puta locura tío De verdad Qué puta locura Black O2 chaval Está súper loco Black O2 Tanto hacker Me he encontrado con dos hackers Una conexión un poco rara Sinceramente Pero bueno chicos Yo espero que ya lo hayáis pasado muy bien Esa es la clase Utilizadla Me contáis Qué tal os va Obviamente yo la utilizo con asesorios Porque es lo mejor que puedes hacer Obviamente Y con otras Ventajas ¿Vale? Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos por estar aquí Espero que os haya disfrutado Gozado Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós